Antes de ver este vídeo os recomendamos que veáis el vídeo anterior, si aún no lo habéis hecho, ya que así os será mucho más fácil entender este. En él hablábamos de los semiconductores. En este vídeo entenderemos mucho mejor cómo funcionan. Para empezar debemos conocer qué es la notación de Lewis. Recordemos que por el modelo de Bohr, un átomo tenía un núcleo con protones y neutrones y unos niveles de energía en el cual giraban los electrones alrededor del núcleo. Dijimos que este último nivel de energía era conocido como el nivel de valencia y que sería muy importante. Pues bien, ahora le veremos la utilidad. En este último nivel de energía todos los átomos quieren tener 8 electrones para ser estables, excepto el de hidrógeno que quiere tener 2. Así pues siempre buscarán tener 8 electrones en esta capa. Cuando hablemos de los semiconductores, utilizaremos la notación de Lewis. Esta que es utilizar una redonda, un círculo, poner dentro el símbolo del elemento que estamos utilizando y dibujar como puntitos los electrones de su capa de valencia. En el caso del silicio, que es el que hemos escogido, tendría 4 electrones. Por tanto ponemos 4 puntitos. En el caso de este ejemplo, que podría ser un elemento cualquiera, tenemos 2 electrones. Por tanto pondríamos 2 puntitos. Esta notación es la que utilizaremos para entender los semiconductores. Así pues empezamos con los semiconductores. Existen dos tipos, los intrínsecos y los extrínsecos. Los intrínsecos son aquellos que no están dopados. Y ahora veremos qué quiere decir esto de dopar un semiconductor. Si no están dopados, quiere decir que aparecen como en la naturaleza. Los semiconductores son cristales. Un semiconductor típico puede ser el silicio. También encontramos el germanio. En este ejemplo vamos a hablar del silicio. El silicio es un elemento no metal. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque podrán hacer enlaces covalentes. Esos enlaces covalentes, ahora veremos lo que significan. De momento estamos dibujando los electrones de cada átomo de silicio. Que recordemos que hemos dicho que tenía cuatro. Sin embargo, aunque tiene cuatro, quiere buscar tener ocho. Porque todos los átomos buscan tener ocho en su nivel de valencia. ¿Y qué piensa? Pues le digo al de al lado de compartir este electrón. Y así todos tenemos ocho. Esto que están haciendo estos átomos es lo que se llama enlace covalente. Que es compartir electrones para poder llegar a su octeto ideal. Este electrón ya no es solo de este átomo, sino que es de este también. Así pues, todos se unen con enlaces covalentes y forman un cristal uniforme. En este caso, este cristal sería estable y no tiene ningún electrón libre. ¿Por qué? Porque todos están unidos con enlaces covalentes a los átomos de su alrededor. Este sería el comportamiento de un semiconductor a temperatura ambiente. Como no tiene electrones libres, la electricidad no puede circular. Es un aislante. ¿Qué pasa ahora si yo subo la temperatura? Si yo subo la temperatura, quiere decir que estoy subiendo la energía. Si yo subo la energía, este electrón se puede empezar a mover tanto que se escape. Y por tanto queda un electrón libre. Este electrón será el que se moverá y generará la electricidad. Es por ello que un semiconductor es aislante a temperatura ambiente. Pero a medida que subimos la temperatura, su conductividad aumenta. Es decir, su capacidad para conducir la electricidad. Sin embargo, si esto no es suficiente, tenemos otra técnica, que es dopar un semiconductor. Los semiconductores dopados se llaman extrínsecos, que significa que tiene una impureza. Que tiene algo introducido que no es propio del cristal puro. En este caso la impureza será que sustituiremos un átomo de silicio por un átomo de otro elemento. Así pues, todos los de alrededor serán de silicio. Pero el de en medio, en este caso, será de fósforo. Esta es la impureza que introducimos. Quitamos uno de silicio y ponemos uno de fósforo. Los de silicio, recordamos que tenían cuatro electrones en la capa de valencia. ¿Y cuántos tiene el de fósforo? El de fósforo tiene cinco electrones. De nuevo, se formarán todos los enlaces covalentes para intentar llegar a su octeto ideal en la capa de valencia. Pero una vez formados todos los enlaces, hay un electrón que queda suelto. Es un electrón libre. Y este electrón libre se produce porque hemos introducido este nuevo elemento que tiene cinco electrones. Este electrón circulará y generará electricidad. Este tipo de semiconductores extrínsecos es conocido como tipo N. ¿Por qué? Porque tiene un electrón más de los que tenía en su forma pura. Como el electrón es una carga negativa, se dice que es de tipo negativo. Lo mismo puede pasar, pero con tipo P. Supongo que ya podéis deducir que el tipo P será porque le falte un electrón. Y por tanto será tipo positivo. En este caso, por ejemplo, podemos poner un átomo de boro. El de silicio tiene cuatro. Y el de boro tendrá tan solo tres. ¿Qué pasará ahora? Que a la hora de formar los enlaces habrá un átomo de silicio que no podrá formar su enlace. Porque no hay un electrón con el que formar el enlace. Aquí habrá entonces un agujero. Una ausencia de electrón. ¿Esto qué provoca? Que un electrón quiera venir a colocarse aquí. Y eso provoca la circulación de electricidad. Porque en el hueco que deje este electrón al venir aquí vendrá otro electrón más. Por tanto, con tipo P también provocamos la electricidad. Recordemos que es tipo P porque al faltar un electrón hay menos cargas negativas que en el que sería el puro. Y por eso se considera tipo positivo. Así pues, si queremos trabajar con semiconductoras tenemos que tener claro que a temperatura ambiente son aislantes. Cuando subimos la temperatura puede conducir a electricidad porque puedes generar algún electrón libre. Y si no, los dopamos. Que es introducir un átomo que tenga un número diferente de electrones en su capa de valencia. Y así provocar que circulen electrones ya sea porque sobran o porque faltan. Esperamos que quede claro. Si no, cualquier duda dejarlo en comentarios o visitar nuestra página web.